Como pueden ver aquí, tenemos ya a los 13 alumnos que hasta hoy forman parte de esta academia. Queridos alumnos, han dado un concierto espectacular. Muchas felicidades. A partir de hoy, como dice Lola, les juro de corazón, porque los quiero, los queremos mucho, no se merece salir nadie. Grábense eso, no se merece salir nadie. Desafortunadamente, son las reglas de este programa. Voy a mencionar el nombre ahora de ocho alumnos, ocho de ellos que gracias a los votos y preferencia de usted, nuestro quinto crítico y el más importante, están salvados esos ocho alumnos. Los primeros dos alumnos salvados son... ¡Jesse Portillo y Mar! También... También tú estás salvado. ¡Julio! Me pregunto qué opinará el público de que también estén salvados. ¡Brandon! ¡Icaro! ¡Lamado, Caro! También usted salvó a él. ¡Mario! ¡Mario! Y los últimos dos académicos salvados por usted, el que decide cómo termina y cómo avanza este programa. Usted, nuestro quinto crítico, salvó. ¡A Jessy González y Cristian! Les pido ahora a los cinco alumnos que quedan que pasen al escenario central y busquen su luz. Por favor. Voy a dar el nombre, ahora, de los tres alumnos menos votados por usted, nuestro quinto y más importante, crítico. Los nombres de estos tres alumnos son... ¡Eres tú! ¡Berisa! ¡Tú también! ¡Berisa! ¡Eduardo! Y por último... Dentro de los tres alumnos menos votados por usted, por nuestro quinto crítico, también se encuentra... Te encuentras tú, Flor. Isabeli y Edith, pasen con sus compañeros, continúan su sueño en la academia. Por lo menos, una semana más. Y quién sabe, a lo mejor lleguen a ser finalistas. Finalistas. Ustedes tres fueron los académicos menos votados por nuestro quinto y más importante crítico, muchachos, el público. De ustedes tres, quien seguirá viviendo su sueño dentro de la academia. Por lo menos, una semana más. O quizá llegue a ser finalista. No sabemos por qué usted. Tú que me ves, tú decides el futuro de esta persona. Eres tú. Tú que puedes regresar con tus compañeros. ¡Berisa! Chicos, uno de ustedes dos es quien hoy abandonará para siempre la academia. Pero antes de decir tu nombre, te quiero dar un consejo. Sigue luchando por tus sueños. Siempre. La plataforma que este gran programa te ha dado no se va, no desaparece, no se desvanece. Como dijo Lola, a partir de este concierto, todo el mundo se merece permanecer en la academia. Pero desafortunadamente, son las reglas de este gran programa. La plataforma más importante musical en América Latina. El alumno que esta noche quede irremediablemente expulsado por decisión de usted, el público, el quinto crítico. Eres tú. Eres tú. Eduardo. ¡Gracias. Les agradezco habernos honrado con su compañía. Y ojo, porque en este momento se abren las votaciones para la siguiente semana. Los espero el próximo domingo a las 8 de la noche. Yo soy Jaime Camil. Hasta la próxima. ¡Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina